La Dirección Regional de Santo Domingo Norte de la Policía Nacional analizó varios operativos en los vectores de Villa Meya, Sabana Perdida y Los Guaricanos donde fueron incautadas armas de fuego, de juguete, así como decenas de armas blancas, entre otras. Con estas acciones, los actos delincuenciales han disminuido considerablemente, así lo afirmó el presidente del Movimiento Jóvenes Sin Delincuencia, Carlos Adames. Durante dicho operativo, más de 70 motocicletas fueron detenidas. Un miembro de la Marina de Guerra hirió con su arma de reglamento a su expareja en el sector Baitoita, de la ciudad de Barahona. Según nuestro corresponsal en Barahona, Paul Meguis, Iris Margarita Santana, de 34 años, fue ingresada al Centro Médico Magnolia por heridas de bala que le propinó Rafael de la Paz Suero, quien se desempeñaba como auxiliar de la Marina de Guerra. Rafael de la Paz huyó tras haber cometido este hecho. Por ir residentes de la comunidad El Carvajal, esto es en San Cristóbal, demandan el arreglo de sus calles y también el suministro de agua potable. Dejemos a nuestro compañero Agustín Sánchez. Carvajal es una comunidad apartada de la provincia de San Cristóbal, donde sus habitantes no cuentan con los servicios básicos, como son agua potable, y sus caminos no permiten el acceso de vehículos de cuatro gomas. No tenemos quien vele por nosotros, tenemos una sola entrada de camino, todo el tiempo ha estado en estado crístico. El río, desde que cae agua, se inunda. Hay problemas porque no tenemos agua por vía tubería. A esta situación se agrega el viacrucis que tienen que pasar los estudiantes para llegar a la escuela, cruzando un río que lo pone en peligro. Dijeron que las autoridades solo se acuerdan de ellos cuando necesitan el voto cada cuatro años. En ese sentido amenazaron con lanzarse a las calles, si las autoridades no temperan a su llamado. Agustín Sánchez, Noticias Telemicro. Vamos al marco de la salud con el personal médico del Hospital de la Victoria, que paralizó los servicios en demanda de una ambulancia y seguridad policial en ese centro asistencial. Califica de deplorable las condiciones en que opera el centro de salud. Francis Zavala estuvo en la zona, nos cuenta más a continuación. ¡Es unidad! ¡Es un hospital! La comunidad de la Victoria, junto al personal médico del Hospital Municipal, se levantaron en pie de lucha en demanda de mejores condiciones para el centro de salud. No tenemos ambulancia, no tenemos medicamentos, no tenemos una seguridad. ¿Cuántas veces vienen aquí los tígeres, quieren acabar con las enfermeras? Estamos abandonados, a nosotros aquí se nos ha olvidado, parece que nosotros aquí no existimos. Hacemos un llamado, un llamado al Ministerio de Salud Pública, para que inmediatamente tome carta en el asunto. De lo contrario, vamos a lanzar el pueblo a la calle. Mientras que las enfermeras del centro asistencial dicen que no pueden ofrecer servicios por la falta de seguridad y medicamentos para los pacientes. Estamos de protegida. Los familiares de los pacientes quieren que nosotros le demos un buen servicio, pero no tenemos con qué darle un buen servicio. El personal médico del hospital advierte que mantendrán paralizados los servicios. Hasta tanto el Ministro de Salud Pública atienda sus reclamos. Francis Zavala, Noticias Telemicro. Bueno, luego de los reclamos del personal médico en la mañana de este viernes, el director del Hospital Municipal La Victoria, Ramón Ferrer, dijo que encamine esfuerzos con el jefe de la policía para conseguir un personal para ofrecer servicios y el Ministerio de Salud Pública para una ambulancia que han sido en vano. En cuanto a la denuncia del vencimiento de los medicamentos, dice que lamentablemente ese centro de salud no recibe fármacos de promesa. Según un estudio de la Universidad Metropolitana de Santos de Brasil, al menos un tercio de las personas que sufren dolores de cabeza experimentan un aumento en su sensibilidad a los olores durante un ataque de migraña, una cifra que puede incrementarse hasta en un 70% en el caso de las mujeres. Esta intolerancia a los olores, también conocida como osmofobia, se nota entre otras cosas en que los pacientes son capaces de detectar olores a gran distancia. Además, el olor en sí mismo es un desencadenante de las migrañas en un 48% de los casos, lo que convierte a los aromas intensos en el segundo factor que con más frecuencia causa dolores de cabeza por detrás del estrés. Los olores de los perfumes, del humo de los cigarrillos y de los productos de limpieza son los olores más frecuentemente relacionados con las migrañas, según la investigación. Les siguen en el ranking en este orden el queroseno, el amoníaco, la lejía, la gasolina y la contaminación. Yasmiris Rodríguez, Noticias Telemicro. Cuando regresemos, aduanas incauta contrabando de whiskeys en Pedernales. Y en los deportes, cuenta regresiva para el combate del año de Floyd McWeather y Canelo Álvarez. Y Chris Davis conecta home run número 50 de la temporada y entra en un círculo exclusivo en el béisbol de las grandes ligas.